hola hoy te traigo un accesorio de cuerpo que está intencionado para el uso de bsm pero que necesariamente no tiene que ser utilizado para esto sino que también puede usarse para combinar estilos bueno mejor te lo enseño y así podrás ver a lo que me refiero hablo de la colección magnifique de billetes indiscuits y se llama 8 body chain como podemos ver en la foto es un tipo de cadena del cuerpo que va ajustado al frente y atrás dentro de la caja tenemos la presentación del collar se le puede decir así este va colocado pues en el en el cuello y se va se va amarrando en él en el cuerpo y se ajusta al cuerpo en el que se va a utilizar esto pues está intencionado como bien he mencionado para los encuentros bsm pero puede utilizarse pues bien para salir una noche o para acompañar algún vestido que se puede usar para seducir un poco más a aquella persona que estemos interesados o interesada espero que te haya gustado este vídeo recuerda darnos like y suscribirte a nuestro canal para que veas reviews de estos productos y muchos más hasta la próxima ah 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 ah